Hola. Espero que estén bien. Un usuario me preguntaba sobre cómo cambiar las opciones del escritorio que se ven pequeñas. Es muy fácil, vamos a verlo, y usted si necesita saber algo, puede preguntar también. Vamos al logo de Windows 11, y pulsamos esta vez solo con el botoncito derecho de nuestro ratón, si tienes pantalla táctil, sería una pulsación prolongada. Luego escogemos configuración. Entramos a accesibilidad. Tamaño de texto. Movemos el deslizador a la derecha tanto como necesitemos. Observe mientras tanto la vista previa para ver cómo de grande va a quedar. Luego dale don dale a aplicar. Se quedará configurándose un ratillo es posible. Y ya está. Dele like si es posible por favor. Gracias.